Música Luego cuando quitemos el papel adhesivo nos daremos cuenta más de este efecto. Música Estamos remarcando un poco, delimitando un poco cuál es el límite del grueso de la pieza. Y además lo hacemos a pulso. Música Porque es un trayecto corto y no nos merece la pena el andar ahí con reglas ni con otro tipo de historias como podía ser, dejar secar la pintura, ponerle papel y luego salía una línea. Música